Usuarios de la carretera México 15 reportan presencia de civiles armados en un retén, deteniendo y revisando aparentemente de forma ilegal, a vehículos que circulan por la rua, a la altura del municipio de Esquinapa, en el sur de Sinaloa. A través de unas imágenes se reporta que civiles vestidos como militares y armas largas, realizan esculques a vehículos particulares y de transporte de carga, simulando ser parte de autoridades castrenses. Habitantes del municipio de Esquinapa, señalaron a este noticiero que según información oficial de las autoridades, este retén es por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes realizan inspecciones para evitar situaciones de delincuencia organizada, comentan que es un retén que se instala cotidianamente por esa zona, para inhibir presencia de situaciones delincuenciales de alto impacto.